...tuvimos la suerte de ser los primeros, se llama el baile del angelito y pertenece a don José Gómez Mazón. Soy cantando puertas, cantando digo, lo que existe la hermandirá por un olvido. Levantemos al angelito, así vuela para el cielo hasta Dios sin sol. Con la caja en alto y las guitarras, cantando el cajón de rodillos hoy en la santidad. ¡Ale! La gente necesita hacia el angelito, y un árbol tan corrido es un buen viento. Levantemos al angelito, así vuela para el cielo hasta Dios sin sol. ¡Ale! 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 ¡Ale!